Hoy no estoy atrás del escritorio porque quiero platicar contigo algo importante. A ver, vatos, las mujeres están hablando y diciendo un buen de cosas. Creo que es momento de que nosotros también empecemos a hacer y decir algo, ¿no? Eso sí, hay que ponernos de acuerdo para estar todos en sincronía porque si no la vamos a cagar. ¿Qué vamos a decir? ¿Que están haciendo un desmadre? O vamos a empezar a aceptar que estamos fallando, sobre todo como hombres, pero también como sociedad. Está de la chingada leer comentarios en los que se están justificando las acciones de todo lo que hemos estado escuchando en esta última semana. Está horrible ver que la gente no dimensiona, para empezar, ¿qué es el acoso? Porque piensan que hacerle señas sexuales a su compañera en el trabajo está gracioso. Que no tiene absolutamente nada de malo y que ni siquiera hay una ley que lo prohíba. Lo cual me enseñó particularmente dos cosas. La primera es que tenemos que replantearnos mucho de lo que vemos como normal. Y la segunda es que de verdad la gente no tiene idea de las leyes en nuestro país. Y creo que saber que te puedes ir hasta tres años a la cárcel por pedirle un favor sexual a alguien, sí puede ayudar a que mucha gente se replantee su forma de ver las cosas. Mi nombre es José y el día de hoy en este espacio que tenemos para hablar de cosas legales, pero entre amigos, que se llama Derecho para Todos, te voy a platicar en términos simples y sin tantos rodeos, qué es lo que el Código Penal contempla como acoso y algunos otros delitos que tienen que ver con este tema. Si te soy sincero, ya tenía un video preparado para esta semana explicándote que es un aval y por qué no tienes que firmar este tipo de cosas a lo güey. Pero con todo lo que está pasando no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos fingir que estos temas no se están haciendo ir. Mujeres que están viendo esto de antemano, una disculpa. El video estaba dirigido para que los vatos pudieran entender, pero sí es importante que te quedes, porque vamos a hablar de qué contempla la ley como acoso, como abuso y pues es muy importante que lo sepas identificar para que también veas que no tienes por qué estar aguantando nada de esto y que algo se puede hacer. Antes de empezar te voy a pedir una cosa enorme. Este tipo de videos YouTube los restringe por el tema que se maneja y nos suelen llegar a la cantidad de gente que de verdad necesita escucharlo. Entonces te pido por favor que si aprendes algo viéndolo o crees que alguien debería escuchar todo de lo que vamos a hablar, por favor se lo mandes, porque te juro que la plataforma no va a hacer absolutamente nada. Para hablar de todo lo que tiene que ver con temas de índole sexual, tenemos que tener presente el concepto de lo que es el consentimiento. El consentimiento lo es absolutamente todo. La RAE nos dice que consentimiento viene de consentir y consentir es permitir que algo pase o algo se haga. Según yo esto ya es más que suficiente para entender, pero si consideras que tu cabeza no logra procesar un no por respuesta, entonces voy a tratar de explicártelo de una manera muchísimo más sencilla para que de verdad lo entiendas. Usemos un café como ejemplo. Imagina que alguien te ofrece esta bebida y tú dices que sí, entonces pues puedes disfrutar de este café. Ahora imagina que te ofrecen este café, pero tú no quieres tomar café. Y te dicen de nuevo y tú les dices que no, te dicen de nuevo, tú les dices que no. Empieza a ser molesto que las personas sean tan insistentes, llegando al punto de casi obligarte a tomarte este café. Y si tú no quieres tomar ese café, no hay por qué obligarte a tomar ese café. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora puede ser que pues sí querías el café, te lo preparan y ya cuando lo ves en la mesa dices no sabes qué, ya no quiero café. Puede ser frustrante para la persona que te lo preparó, pero va a respetar tu opinión de no querer tomarte este café. Otra situación puede ser que ya le habías dicho a alguien que querías café, pero tú te quedas dormido. Entonces, por simple lógica, uno sabe que las personas no pueden tomar café dormidos. Son cosas sencillas de entender. Mi pregunta es, si sí lo estamos comprendiendo con un tema tan sencillo como este, ¿por qué les cuesta tanto trabajo entenderlo con un tema importante y delicado como lo es la sexualidad? Te lo dije desde un principio, este video es para hablar entre amigos. Entonces, como alguien que te quiere y se preocupa por ti, hay algo que te tengo que decir. Nadie dice que no puedas hacer de tu vida sexual un papalote. Mandar nudes, estar con dos, tres personas a la vez, es hacer lo que te guste y lo que sea que te dé placer, siempre y cuando existe el consentimiento de las personas con las que estás haciendo estas cosas. Todo está muy chido y muy divertido, mientras todos los involucrados lo estén pasando bien. Pero si tienes a alguien que no quiere estar ahí, o que sí quería, pero ya no, o que esté participando de lo que está sucediendo, pero porque la están obligando a que esté ahí, te juro que esa persona no se la está pasando nada bien. Y nadie tendría que verse en una situación así. Aquí viene la parte triste. La mayoría de la gente no sabe identificar todo esto de lo que estamos hablando, porque hay demasiadas cosas que desgraciadamente como sociedad ya las llevamos al punto de que son cosas cotidianas. Pero no porque pasan todos los días, están bien. El ejemplo más claro que puedo ponerte son unos chifridos en la calle, las miradas morbosas, ese vato que voltea a ver cuando pasa una chica. Tenemos que dejar de ver eso como algo normal. Y no es que la ley no tenga un castigo para quienes hacen estas cosas. El Código Penal de la Ciudad de México, por ejemplo, en su artículo 179, dice que a quien solicite favores sexuales para sí mismo o para otra persona, o, ojo aquí, que realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, se puede ir a la cárcel de uno a tres años. Que puedes pensar que es poquito tiempo, pero ya quiero ver que aguantes ese tiempo allá adentro. Como puedes ver, las palabras claves en este artículo son indeseable para quien lo recibe. Lo dije y lo repito. Si los dos están en el mismo canal, seguro se la van a pasar con madre. Pero si solo es uno el que quiere, entonces no estamos jugando el mismo juego y podríamos caer en una situación muy delicada. Por favor, no pongan palabras en la boca de alguien que no les ha dicho nada. Si ya les dijeron que sí, entonces es sí. Si ya les dijeron que no, es no. Ahora, si dejamos de hacernos tontos y aceptamos que es un problema que desgraciadamente está todos los días con nosotros, es muchísimo más sencillo ayudar a que esto vaya desapareciendo. Porque es un tema tan grande que abarca demasiadas esferas. Por ejemplo, en el tema del trabajo. Ya es una situación tan complicada que tenemos comunicados y trípticos de la Organización Internacional del Trabajo. Te está saliendo en pantalla un documento que puedes revisar por completo en el link que te dejé en la descripción del video. Pero quiero que veas qué tipo de conductas tenemos como conductas indeseables. Manoseos, roces, fotos con connotaciones sexuales. Entonces, mira, vamos a hacer un breve repaso para que te quede muy claro. Mandarle fotos de tu cuerpo a alguien que no las haya pedido es acoso. Tocarle el trasero a alguien que va pasando es acoso. Restregarte en el transporte público contra otra persona para sentir su cuerpo es acoso. Hacer señales con tus manos de que te estás tocando para que alguien te vea es acoso. Güey, son cosas que cualquiera puede ver que están pinches mal. Entonces, ¿por qué hemos dejado que se llegue hasta este punto? Y estamos hablando del acoso que es la violencia cotidiana que igual aquí tenemos el hostigamiento sexual que está en el Código Penal Federal en el artículo 259 bis. Este artículo nos dice que le vaya de la chingada al cual que se aproveche de su jerarquía para hacer todas estas cosas de las que estamos hablando y te dice que son 800 días de multa que en pesos son como 71 mil pesos un poquito más como 71 mil 600 pesos. De forma personal yo creo que es poco porque no podemos estarle poniendo un precio a la tranquilidad de quien sea porque eso también es importante de decir los delitos que prevén los códigos no son solo para mujeres también son para hombres. Lo que pasa es que hablamos de mujeres por dos grandes razones. La primera es que son el sexo más afectado. Mira esta gráfica. Apenas estamos hablando de 2017 y ya en ese entonces el 84% de las denuncias que se presentaban por acoso eran de mujeres mientras que el 90% de las personas denunciadas eran hombres. La gráfica actualmente no ha cambiado mucho y yo creo que los números de hombres deben de estar mal y esto por el simple hecho de que como machitos que fuimos criados no somos capaces de denunciar que estamos sufriendo este tipo de violencia. Y la segunda razón va justo donde la mano o sea los hombres no estamos haciendo ni diciendo absolutamente nada. Pero bueno yo te dije que te iba a decir de los delitos en el código penal y ya te estoy choreando y mareando con estadísticas y estas cosas entonces vámonos de lleno. Lo primero que tienes que saber es que para que el ministerio público pueda perseguir cualquiera de estos delitos se necesita que la persona afectada vaya a denunciar. Ya hablamos del acoso todo lo que sea una conducta que tenga que ver con algo sexual que vaya dirigido a otra persona y esta persona no lo quiera es acoso. Pero si ya hay un acto sexual o sea no un coito me refiero a que alguien llegue y toque a otra persona cuando obligan a alguien a mostrar su cuerpo sin que esta persona lo quiera todo lo que implique actos explícitamente sexuales sin consentimiento se considera un abuso sexual y al menos el código penal federal nos da de 6 a 10 años de prisión por estas cosas. Además de que si para lograr esto su violencia física o psicológica lo que sea que el juez te ponga de tiempo que vas a estar aquí en la cárcel se va a agregar la mitad. En idioma normal esto quiere decir que si el juez te sentenció a 10 años de prisión pues como usaste violencia te vas a quedar 15 años. Si esto lo quieres leer tú con un poquito más de calma lo encuentras en el artículo 260. Por su parte el artículo 265 nos habla de lo que es la violación. Aquí sí quiero aclarar unos puntos porque es muy importante. Se considera violación cuando por medio de la violencia se hayan tenido relaciones así haya sido por la boca vagina o agua. También el código nos da una figura jurídica que se llama violación equiparada. Se considera violación también la introducción de cualquier objeto o parte del cuerpo humano por cualquiera de estos lugares que ya mencionamos. Espero que esto lo puedas dimensionar de la manera que tiene que ser. Tocar a una mujer también es considerado violación y son de 8 a 20 años al menos en el código federal. Esto sin contar la misma situación para el abuso que si se usó la violencia para introducir objetos o partes del cuerpo tu tiempo en prisión se va a aumentar en una mitad. Y eso no es todo el artículo 266 nos dice que también es violación cuando alguien se acueste con un menor de 15 años. Así como nos da otro supuesto que nos dice que se considera violación si la persona no tiene la capacidad de comprender lo que está pasando o por cualquier circunstancia no puede oponer resistencia para evitar que esto suceda. Aquí es cuando hablamos del alcohol de que alguien esté herido de que alguien esté inconsciente cuando drogan a las personas o sea básicamente de que alguien no esté en sus 5 sentidos. Todo esto que te estoy contando todavía puede ameritar más años de cárcel si por ejemplo fue entre dos o más personas si se usaron drogas para conseguir su objetivo si son familiares de la víctima muchísimas de verdad muchísimas cosas y mencionándolas no puedo evitar seguir pensando ¿cómo chingados llegamos hasta aquí? Las cosas de las que nos están hablando no están bien en ningún sentido y no deberíamos permitir que pasen y no vamos a permitir que sigan pasando. Hombres las mujeres ya están haciendo mucho comenzando por alzar la voz y creo que lo correcto en estos momentos es escuchar y empezar a generar un cambio en nosotros y es lo mínimo que podemos hacer. Podríamos pasar horas hablando de esto pero por ahorita no más quiero que te quedes con lo que te acabo de decir y que lo pienses lo analices y lo platiques con tus amigos pero de corazón que este video te sirva para entender un poco más del tema que estamos viviendo pero sobre todo que te ayude a ver que hay demasiado que no podemos seguir ignorando. Mi nombre es José y estas son las redes del canal por si tienes algo que quieras comentar o alguna duda también está en la cajita de comentarios y pues nos vemos en la semana con más videos. Cuídate mucho te mando un enorme abrazo perdón que hoy no haya habido tantos chistes como estamos acostumbrados pero este es un tema serio y está teniendo una fuerza que de verdad me sorprende ya se alzó la voz no dejen que esto se acalle esto es Derechología y nos vemos en los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias!